La vi sola bailando en la oscuridad Y desde luego se le ve la maldad Hoy voy a intentar, pues tengo dos tragos de más Hoy voy a probar suerte, que tal si se me da Ya me danza de la pena y de la soledad Hoy voy a salir, lo voy a beber, lo voy a gozar Dile al bartender que me pongo pro tequila Ay, que me queme el alma y me alegre la vida Dile al bartender que me pongo pro tequila Pa' que la fiesta no pare, pa' que la fiesta siga Que no pare la fiesta, esta noche me voy a emborrachar Me cansé de sufrir, ahora voy a gozar Trae otro tequila pa' aguarrachar Tú sufriendo en tu mansión y yo usando mi soledad Y que la fiesta no pare y que siga Ay, que me queme el alma y me alegre la vida Dile al bartender que me pongo pro tequila Pa' que la fiesta no pare, pa' que la fiesta siga Que la fiesta siga y que no pare la cerveza Quiero ponerme mal, mal de la cabeza Y con el trago arriba, todo brindaremos Porque ya no somos, ni seremos Porque ya no somos, ni seremos Dile al bartender que me pongo pro tequila Ay, que me queme el alma y me alegre la vida Dile al bartender que me pongo pro tequila Pa' que la fiesta no pare, pa' que la fiesta siga Oh, divanes de estos produchos Nosotros somos los Yakuza, Rich Dog De nuevo la fórmula se repite Ay, let the chase Hasta es la esencia, Sandy Nosotros andamos con la esencia Pa' ti, bebé, listo, baby Y el maestro Rillian Marito en la guitarra ¡Ole!